Hola que tal, bienvenidos a todos a un video más en el canal, en esta ocasión les traigo la receta que me lleve al YCS de Guadalajara Te darán cuenta que es un Prankids Brave Token Destroyer Phoenix Iban a decir este wey otra vez con la receta de Prankids, si, me gustaba mucho para el YCS de Guadalajara Pero la buena noticia para ustedes es que no volveré a jugar en toda mi vida Ya estoy muy cansado de resolver Prankids, de tanto no puedo volver a resolver una normal summon de Prankids en mi vida Es muy hartante, ya es muy lineal esto, entonces se volvió muy aburrido Siempre que, no sé, si invocaba Prankids y por alguna buena razón pasaba la normal summon Me salió una lágrima, porque tenía que volver a hacer todo el combo de nuevo Entonces estoy aburridísimo de los Prankids Pero si es la última ocasión que les traigo esta receta mínimo en TSG Ya no lo voy a vender porque no vale nada, pero ya no lo voy a volver a jugar En cuestión de desempeño de la baraja, me quedé corto con el Sidek La verdad es que lo diseñé muy mal Sí, llevaba cartas que no tuvieron mucho sentido para el Sidek No iba tan preparado contra el Despia, de hecho no pensé ver tanto Despia Lo pensé hasta que iba camino hacia allá, entonces ahí la cagué un poco Pero sí, hubo unas cartas de Sidek que no tenían ni sentido porque estaban ahí Hubo unas cartas del Mindek que tampoco tenían mucho sentido por qué ir Y el problema principal fue ver los Bricks Estuve viendo demasiados Bricks en el torneo, entonces Quería meter 40 cartas Todo para ver el Sidek y ver siempre un Prankids con los números correctos Pero fue el error máximo que tuve en la baraja, yo creo que si hubiera dejado 44 cartas Con unas cartas que les voy a decir ahorita que hubiera metido Hubiera tenido mejor desempeño Lo quería llevar a 40 cartas para ver también los Bricks Token siempre Durante la última semana que estuve jugando, pocas veces veía los Bricks Token Entonces eso me preocupó mucho Entonces tuve que haber dejado 40 cartas por ello Sí estoy viendo los Bricks Token, pero estoy viendo muchos Bricks Entonces bueno, vamos a empezar con la receta Vamos a jugar los Standard Prankids, creo que para ya ahorita la receta en el TSG Que son 2 de cada uno casi, que bueno, son 2 de viento, 2 de fuego Y aquí es donde viene solamente 1 de piedra Siento que es más que suficiente Digo, si te sale en la mano simplemente inicias el combo con él No hay ninguna diferencia Y solamente es porque quiero este mínimo número de Prankids Que este es el mínimo número de Prankids monstruos Entonces solo 1 de piedra por eso Después llevamos los 2 plays Que digo, se convierte en cualquier Prankids Es buena yendo segundo Es buena con el Magic Shams que juego Pero maldito drol, me pegó 2 veces con esta cosa Y creo que sí perdí los duelos en que me pegó Por suerte, esos duelos en que me pegó Creo que logré ganar el match Entonces dijo, fue irrelevante Pero sí es lo partiste del plays Y después los 2 Bricks Esta maldita carta la estoy viendo demasiadas veces La detesto del Pandemonium Obviamente esta receta que lleva pocos Prankids Es cuando la detesto Pero es padre si juegas puro Prankids Pero sí, vela en la mano Y sin ningún Prankid es completamente Destrucción completa para ti Entonces lo detesto Eso creo que fue problema del deck Que es que 40 cartas con tantos Bricks No servía mucho El hecho de Bricks ahorita Creo que se los voy a separar Después de esto vamos con el motor Fusion Destiny Que es otro motor que ya estoy hasta la madre De estar activando y resolviendo Ya al final estaba en serio tan molesto Que luego ni activa efecto del Phoenix De que ya se me olvidaba Ya no quería volverlo a activar Pero sí, estas 2 cartas me estuvieron saliendo poco Cuando me salieron no hicieron mucha diferencia Entonces bueno, X Y este desgraciado El Dasher no estuvo Sale y sale y sale todo el torneo Entonces ese fue un problema muy grande De hecho el último duro que perdí en día 2 Fue por culpa de que Del Driver saqué un Dasher Entonces estuvo asqueroso Con el robo de Praxis Del Roxis, perdón Entonces ya estoy muy cansado De jugar esas barajas con Bricks Pero bueno, es lo que se tiene que jugar Después de esto jugamos con lo Brave Token Que digo, es lo mismo de siempre Las 3 magas El Grifo La Faithful La Rideable Y la Foolish Burial No hay mucho que explicar Es el mejor motorcito del juego ahorita Si juego Despia yo creo que sí lo jugaría con esto Porque siento que es muy bueno lo que hace Pero no hay nada que explicar ahí Después de esto vamos con mi parte favorita La baraja Que fue el My Chances Con el Illusion of Chaos No sé, me encantaba ver esas cartas en la mano Siempre es muy bueno Te hace un plus muy grande con lo Brave Token Además de que te permiten hacer unas Te permite hacer un Extender Para hacer Anaconda O para hacer otras plays Que tengo ahí en el Excer Que entonces Error mío no llevar 4 O sea, 2 de estos y 2 de estos Yo creo que fue lo que le falló a mi baraja Porque me están saliendo muchos Bricks Y lo bueno de llevar 4 es que con este Puedes estar escondiendo los Bricks Entonces te quedas con una carta de mano Ya sé para remover con el Roxys O para, no sé Para el siguiente turno Porque el problema justo del Roxys Es que si te salen los Bricks Luego tienes que No puedes ni siquiera resolver el Roxys Porque no quieres remover tu Brick El Dasher o algo así Te quedas sin Phoenix Entonces fue mi error No llevar 4 de estas Si lo hubiera hecho Pero les digo que quise bajar la baraja 40 cartas de último momento Pero bueno Ya lo he hecho, ya está Después de esto vamos con las Hand Traps Lleva a 3 Ash Lawson Porque supuse que iba a ser la mejor Hand Traps De formato ahorita y si lo es Después esto lleve 2 Ghost Togres Porque aún pensaba ver algo de Brave Token Incluso, bueno Te han llegado 2 Diddy Crows La lógica de por qué no llevar la Ghost Bell En vez de la Ghost Togre Es que yo pensé que iba a encontrar Despias con los Brave Token Entonces dije Bueno, si me sale la combinación De Ghost Togre y Diddy Crows Pues ya le pegó ambos motores Apago los Brave Token con la Ghost Togre Y apago lo Despia con el Diddy Crows Y funcionaron La verdad es que estas Estuvieron muy bien las Hand Traps No las quitarían Estuvo muy perfecto el Rachel Vi la Ghost Togre Como tenía que verla Y la Ash Lawson Después la Effect Veiler Que es como un Despot En nuestra baraja Sirve para hacer las jugadas de Link Que ya creo que se empiezan a oler Cuáles pueden ser Y estuvo bien, ¿no? Además de que es una Hand Traps Y no es una carta huerta Pues me agrada bastante Después vamos con las últimas Stapos Que son las 3 Droplets Esta carta sí No tuvo un buen desempeño En el fin de semana La verdad es que Como me tocó contra unos Despias Y luego contra Sky Striker Y luego contra Zudiax Pues no había mucho que hacerles Con esta carta De hecho al Despia Es bien complicado hacerle la Droplet Porque o la apagas algo O la apagas el otro O te lo vuelven a activar Con la Branded Sin Red Entonces sí El problema que tuve Es que en el Side Deck No tenía una carta Por la cual reemplazar esto Entonces cuando metí al Side Deck Tenía que dejar estas madres adentro Y se volvió un completo Desastre ahí Y las últimas 2 Stapos Son las Triple Tactics Talent Jugamos a 40 cartas Esta carta estuvo muy bien No la cambiaría Por suerte sirve contra cualquier matchup Casi casi Te ayuda a finalizar juegos A robar cartas y todo eso De hecho My Asian Souls Con esto es algo absurdo Robar 4 cartas en el turno Pero bueno Eso es del Main Deck El error Les digo que fue Jugarlo a 40 cartas Tuve que haberlo jugado Con 4 My Asian Souls Y 2 Ghostbill de Main Pero bueno Vamos con El Extra Deck El Extra Deck es algo muy común Que es lo Prankits El Botler El Weather Washer El Miamio El Bow Wow Y los 2 Doodle Eso no lo cambiaríamos Está perfecto Es lo menor que podemos jugar O bueno Lo menos que podemos jugar Después de esto Vamos con lo que es el Phoenix Si es el Phoenix La Anaconda y la Link Spider Este Nada que decir Es lo que se lleva del Phoenix Y después de esto Vamos con Lo último Como medio Staple Que es El Access Code El Unicornio Esto pues lo lleva Cualquier Baraja Prankits De bajarlo Unicornio O sea Un Prankits Es una carta Unicornio Y después con el Extender Se vuelve el Access Code Y rompes el campo Y ganas rápido Y por último Lo que es el Spice del Deck No quise jugar Super Poly Más que nada Porque dije Bueno Solo le pega al Despi De todas formas No apagas al Despi Con una Super Poly En mi estación Entonces me gustó más Este motor que voy a enseñarles Que creo que es mi parte favorita Del Deck Es lo que lo hacía Que no fuera tan lineal La cosa y tuviera Algunas plays extra Que bueno Era jugar con el Haki Fibrax Era jugar con la Dark Era jugar con la Selene Y era jugar con la Polusa Excelentes La verdad es que las cuatro cartas Se la dieron muy cabrón De hecho los duelos Que ganaba así como intensos Era justo por esas cuatro cartas Nadie se las esperaba Y hacían unas absurdidades muy buenas La Dark invocando al Phoenix enemigo Haki Fibrax invoca al Bailer Desde el Deck Para hacer la Selene Y una vez que llega la Selene Como la gente No se espera mucho La Polusa De hecho no se esperan para nada La Polusa Dicen bueno Ahorita que llegue el Access Code Toker Pues niego cuando llegue O rompo con el Phoenix El Access Code Entonces lo padre de la Selene Es que me permitía Además de reciclar El Magician Sus del Cementerio Para seguir robando En turnos tres y cuatro Me permitía hacer la Polusa Y dejaba una Polusa Y ya lo pueden decir Oh verga Pues no activé bien Phoenix Y ya se quedó trabado en campo Entonces no manches Buenísima estas cartas Me gustaron mucho Y bueno Por último Vamos con el Sidek La parte más triste De la Baraja La parte que no diseñé bien Por si Generando Baraja Es lo que más me cuesta Hacer siempre el Sidek Es bien complicado para mí Pero bueno Basta de llorar O sea la peor carta Que tuve el Sidek Que fue el Gamma Con el Driver Maldita sea Estas cartas ya las de Diro Neta Cada vez que lo metía Se los juro No es exageración Me salían estas tres En la mano Así en la mano Digo Ya te sale un Gamma Y un Driver en mano Está bien Dices bueno Era el riesgo Te salen dos Gamma Dices bueno Pues uno se queda apagado Pero al menos El Driver lo invocó Desde el deck No 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 Me salían así Entonces solo podía activar uno Invocaba de la mano Y se me queda apagada Esta carta Lo peor es que este deck Ni siquiera lo puede Como que bajar fácilmente Digo Si lleva Semerions y Tele Por través lo puedes bajar Lo que sea Pero no Error Garrafal Lo peor es que ni siquiera Le pegaba barajas Es decir Yo lo llevaba contra el Flow Wanderers Y lo activé horrible Contra el Flow Wanderers No Fue una carta fea Y ver el Driver Me molestaba mucho en general Después de esto Vamos con las dos Ghostbill Que tuve que haber metido De main deck Muy buenas cartas Lo único que tengo que decir De main deck Después para quitarnos Backrock Que eran las tres Cosmic Cycle Con el Twin Twister Muy buenas cartas Todas me sirvieron Estuve excelente eso Después la Solen Judgements Que digo Son indispensables para la baraja Ganó unos duelos muy chillos Con esto Un Flow Wanderers El día 3 El día 3 El día 2 Tercer duelo Que el precedente Fue el que perdí Ya no pude avanzar más Este No manches Me hace dar ruler no more Excava con su duality Suebe ni match Y se pone todo feliz De que pasa batalla Y ahora le hago Al Solen Judgements Y ya Me dio juego básicamente Ahí Ya no pudo hacer nada Y después de eso Las dos cartas Que se referieron mucho Fueron las Dimensional Barriers Contra el Despia Contra el Swords Y todo eso Entonces esta sí Es muy buena carta Hortena en meta Justo porque como que Los decks solo se centran O alrededor de Synchron O alrededor de Fusiones El Swords Solo Despia Entonces está muy bien Digamos al Zodiac También se lo hizo Contra Exit Estuvo bastante chida Esa carta Pero bueno Yo creo que sí Problemas donde fueron Los del Gamma Yo creo que pude haber metido Más Huntraps aún Por ejemplo Meter el tercer D.Crow El tercer Ghostbill La tercer Ghostbill Y no sé Crossout Designators O algo así Pero bueno Esa fue la baraja completa Les digo que son 40 cartas Estuvo bien Pudo haber sido mucho peor Yo creo que mi error Mi principal error Fue el Zodiac El Gamma Lo estoy viendo Viendo Por ejemplo No es por bromearles Pero las manos Que me salieron Y por ejemplo La última mano Que me salió Cuando perdí el duelo Fue Creo que algo así Fue el Dracovac Fue el Driver Y fue la Pandemonium Eso lo recuerdo perfectamente Y después de eso Creo que tocó algo No, no me tocó Lo Breakthrough Que me tocó La Normal Summon De Trankits Fue el Roxys Si no me equivoco Que digo No estaba mal Pero fue el Roxys Y me salió alguna otra cosa Tal vez un Ash Lo sumó o algo así Pero sí Esas fueron las manos Que me estaban saliendo Y lo pobre todo Era ver el Dasher Con el Driver Ya en el último duelo Para Contra el Flow Wanderers De hecho De hecho fue esta mano Entonces de alguna manera Esta carta se quemó Y la Dracovac No pensaba mucho En removerla Entonces dije Bueno Voy a hacer Normal Summon De Roxys Hago Link Remuevo el Driver Y robo el Dasher Entonces dije Ya fue esto No puedo ver más Bricks En mi vida No vuelvo a jugar Con Bricks en un deck Y pues sí La verdad es que extraño El Swordsol Que es lo padre Es que el Swordsol Es que no juega Casi ningún Brick De hecho puedes jugar Sin el Despot Perfectamente Que es lo que me agradaba Mucho de esta baraja Yo creo que si hubiera Traído el Swordsol No hubiera tenido Tan buen desempeño Porque sí Hay cosas que le pegaran Fuerte al Swordsol O sea la baraja No estuvo mal Definitivamente Hice cosas padres Y hizo lo que tenía que hacer El problema principal Fue el Side deck Y el problema principal Es que soy una persona Que no le gusta mucho Estar Haciendo el mismo combo Siempre Entonces ya estoy Harto de los Prankings Este es el otro video De Prankings Que hago mínimo De TSG Y tales de Master Yo espero Que no pase nada Muy raro Entonces bueno Los dejo con eso Espero que les haya gustado La baraja Voy a empezar a jugar Otros barajas Y también unas cosas De la escuela Que tengo que hacer Así que estaré Un poco desaparecido Por un rato tal vez Pero bueno Gracias por el video Y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal!